Tras la alerta emitida por el Ministerio de Salud Público, luego del fallecimiento en el país de un niño de 4 años, edad procedente de Haití, diagnosticado con dipteria, por lo que se ha dotado centros de salud para suministrar vacunas con miras a la prevención, el director provincial Duarte del Ministerio de Salud Público explicó el grado de contagio del virus. Es una enfermedad producida por una bacteria, el Corinebacterium dipteriae, que su transmisión es fácil a través de la respiración, a través de la tos, y una persona que esté afectada por esta enfermedad, lógicamente se la puede transmitir a las demás personas al toser, al estornudar, al ponerse en contacto directo con otras personas. El funcionario invitó a los ciudadanos a revisar el esquema de vacunación de las poblaciones más vulnerables. La preocupación es que es una enfermedad grave, porque afecta las vías respiratorias, la parte de la orofaringe, o sea, la boca y la faringe. Hay una capa grisácea, blanquecina grisácea, que obstruye todo lo que es la vía respiratoria, y los ganglios, esos ganglios que están alrededor, ahí en el cuello, en la boca, se van a alterar. Y además de eso, pueden haber complicaciones cardíacas, producto también de la misma acción de las bacterias en cuanto a sus toxinas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.